Nueva vez se vuelve, dos cerradas paredes, desde cuestionando a la orilla, llegando a la cruz, desde cruz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. 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 La paz.